Ya no responde ni al teléfono, vende de un hilo la esperanza a mí. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza, poner. Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. En cadena de noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él, toda una vida no va a estar sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos. Se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si eres de Dios debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. En esta vida oscura, absurda sin él, siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo. Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él, y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento. Yo le amaré, como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, Se fue, se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que provee en sus sabios. Se fue, se fue, se fue, se fue, mi amor se cubrió de hielo. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, mi amor se cubrió de hielo. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. Gracias.